Música Vamos a comenzar con nuestras uñas de telaraña Yo decidí utilizar una base morada pero realmente puedes utilizar cualquier color que te guste También vamos a utilizar un pincelito delgado y barniz negro Vamos a empezar trazando líneas diagonales desde una esquina de nuestra uña Y después en sentido contrario y como están viendo Lo que vamos a hacer es como unas pequeñas curvitas para terminar de darle forma a nuestra telaraña Yo solamente lo hice en la mitad de la uña pero tú decides que tan grande quieres que sea tu telaraña Música Y listo queda de esa forma Después voy a tomar un poco de barniz negro y un puntero y esto es para hacer una araña Vamos a comenzar haciendo un círculo grande y después uno más chiquito Y con el mismo pincelito que hicimos la telaraña vamos a dibujar las patitas de nuestra araña como están viendo ahí Y listo nuestro primer diseño está terminado Después vamos a hacer unos fantasmitas Vamos a comenzar con una base en color negro Y después con nuestro puntero y barniz blanco vamos a trazar primero tres círculos grandes en la parte de abajo Y uno en la parte superior como están viendo ahí Después simplemente a toquecitos con el mismo barniz blanco vamos a unir todos estos puntos para hacer la forma de nuestro fantasma Y listo Después lo que vamos a hacer es agregar dos puntitos para que sean los ojos Y después con el otro lado del puntero yo le agregué una boca Pero igual tú decides si quieres que tenga solo los ojos y que sean más grandes O ya tú lo haces a tu gusto Después vamos a hacer un sombrero de bruja En este caso yo elegí una base verde porque el verde me recuerda a las brujas También vamos a utilizar un barniz negro y un puntero Lo primero que vamos a hacer es como un semicírculo en la puntita de nuestra uña para que sea la base de nuestro sombrero Después dejando espacio libre a los lados vamos a trazar un triángulo Y lo vamos a rellenar con el mismo color negro Ya que lo tenemos de esa forma lo que yo decidí hacer fue poner como que la punta vaya hacia abajo como están viendo ahí Pero realmente tú lo puedes hacer a tu gusto Puedes omitir este paso Y la forma ya la tenemos Por último lo que voy a hacer es tomar un barniz de otro color En este caso yo elegí morado Para hacer una franjita como que en la división donde está la base y el resto del sombrero Y listo Después vamos a hacer una calavera Esta la hice exactamente como en el video de las uñas piratas Si no lo han visto al final les voy a dejar el enlace Pero bueno hacemos unos triangulitos a los lados para hacer la forma de la calavera Después como ven ahí hacemos unas rayitas para simular lo que viene siendo como la dentadura Con el lado contrario del puntero estoy haciendo los ojos para que queden grandes Y dos puntitos pequeños para simular la nariz Y ya está lista Después vamos a hacer una calabaza Vamos a comenzar con una base naranja Y después voy a mezclar naranja con un toque de color negro Para que sea como un naranja más oscuro Y con ese voy a hacer tres líneas verticales en mis uñas Como están viendo ahí Yo estoy utilizando el puntero Pero recuerda que puedes utilizar un palillo o lo que tengas a la mano Después voy a tomar un barniz verde Y lo que voy a hacer es como tres triangulitos en la parte de arriba Para que simulen las hojas o algo así de nuestra calabaza Es como si le pusiéramos un copetito o algo por el estilo Y lo vamos a rellenar muy muy bien Lo que sigue es hacer la cara de nuestra calabaza Y vamos a comenzar con los ojos Yo estoy utilizando ese como puntero Y vamos a hacer dos triángulos grandes para los ojos Yo ahí los estoy haciendo Guiándome con las líneas que ya hice también Después yo intenté hacer un triangulito para la nariz Pero me quedó como una manchita extraña Pero bueno Y la boca la vamos a hacer con una línea en zig zag Y listo Nuestro diseño de Halloween está terminado Espero que les haya gustado Y recuerden que si se animan a hacerlo Pueden compartirme una foto en el Facebook O una video respuesta Nos vemos Bye Bye